En la noche o a distancia, más te quiero un poco a ti Yo quisiera olvidarte de acabar con mi sofrer Pero no puedo olvidarte de que te quiera sorrir Entre más tejo me baja, yo te quiero un poco a ti Entre más tejo me baja, yo te quiero un poco a ti Pero no puedo olvidarte de que te quiera sorrir Pero no puedo olvidarte de que te quiera sorrir Pero no puedo olvidarte de que te quiera sorrir Yo te quiero, vida mía, solo puedo yo negar Porque sueño por el día de que me puedas amar Tu hijo, vida mía, un poquito de piedad Yo me llené de alegría y me dejé regresar Y me dejé regresar Entre más tejo me baja, yo te quiero un poco a ti Entre más tejo me baja, yo te quiero un poco a ti Entre más tejo me baja, yo te quiero un poco a ti Entre más tejo me baja, yo te quiero un poco a ti Porque sueño por el día de que me pedas amar Tu hijo, vida mía, un poquito de piedad Me llené de alegría y me dejé regresar La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 No me olvido Ay, mi amor Ay, mi amor No quiero poder Por que, si vean Porque de algo que no vas a hacer Y ya mira Que pasa Pues de algo que no vas a hacer Por que, si vean Para que tienes Cuando, mi amor Cuando mucho me has tenido Mala decisión que tomaste corazón, no volveré a vivirla. Así es lo que hiciste corazón.